hola amigos de youtube como están les habla vanete sean bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo acerca de la bendición del dragón habilidades cómo funciona la ruleta y también cómo conseguir las monedas las piedras máximas luego comenzamos bien hay habilidades que van a aumentar el poder al dragón hay habilidades que va a aumentar la defensa el ataque y muchas cosas más por ejemplo esta de aquí te re en vez de tres horas lo que va a hacer es aumentar a dos horas más la reducción de construcción que tenga bueno en el caso del primer dragón yo lo tengo a tres horas y media ahora lo que va a hacer es aumentar cinco horas y media bien esta de aquí va a aumentar el daño crítico y esta de acá va a aumentar la probabilidad de crítico el dragón y otras habilidades que van a aumentar la reducción de defensa de ataque de salud cosas así no aquí están todos los dupes cada uno son 50 bien para tú obtener un giro en la ruleta tienes que tener esto llamado piedra de bendición como obtienes esto comprándolas en la tienda del dragón son 100 al día prácticamente te regalan una girada diaria también lo puedes obtener en exploración de dragón puedes obtener entre 5 que es lo mínimo hasta 70 he visto yo si exploras de una hora si exploras de 12 horas te lo asegura prácticamente recuerda que más tiempo más seguridad de obtener las cosas bien cómo funciona esto de acá acá te dan puntos de suerte por cada tirada es como un gachapón que cuando a éste tiras una ruleta en tanto en la vida real como en los juegos funciona esta misma mecánica siempre vas a tener algo garantizado me entiendes cuando tú giras normalmente puedes obtener lo que está afuera y lo que está dentro del círculo bien con estos puntos de suerte lo que va a hacer es garantizarte una cual cualquier cosa no que esté aquí en medio del círculo y por ende cuando te haya salido ya se reiniciará todo no bien cada dupe te consume 50 al menos estos de acá estos azules este te consume una tirada o sea si te sale esta tirada ya lo ya está maxiado esto de aquí son 20 y acá 20 50 por 9 450 más 44 491 tiradas vas a necesitar para maxiar esto y por ende desbloquear esto de acá que me imagino que te dará más habilidades a tu dragón al igual de las alas bien esos son todos los dupes que hay en el dragón lo máximo que puedo apreciar aquí es tesoro inesperado y ágil bendición que son habilidades muy buenas bien recuerda que bendición del dragón es como si fuera un gachapón que te va a salir cualquier cosa no no está planeado que te salga dolor del centro siempre pero tú al llegar a 100 puntos de suerte te va a garantizar que sí o sí te salga algo que esté en el centro aquí es cuestión de suerte y tener un poco de constancia invertirle un poco más a tu cuenta ya que te van a dar una una oportunidad de girar la ruleta al día probablemente a futuro haya más eventos relacionados a esto ya que es bastante complicado maxiar recién la cabeza imagínate lo que te va a tomar la armada o el cuerpo del dragón y las alas del dragón bien eso es todo lo que concierne a bendición del dragón espero que el vídeo te haya gustado recuerda suscribirte al canal dejar tu like y activar la campana de notificaciones ya que eso ayuda bastante yo soy vanetti me despido cuídate adiós hasta la próxima muy buena suerte